¡Eh! ¡Eh! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Eeeeh! ¡Eh! Compañero de Euron ¿Qué pasa Braster? Lo que tenemos hoy es muy... ...loco Oh yeah ¿Has visto eso? ¡Y eso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Esto! No, no, eso no quiero verlo, quiero que veas eso y eso A ver, a ver, a ver cómo era eso ¡Que a mí no me funciona! Ahí, 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 mira, mira El negro y el rojo El pelo pa' atrás A ver, a ver, a ver sincronización A ver, espera, espera, espera Eeeeh... No Toma, toma ¡Oh! ¡Oh! ¡A la espinilla, tú! Bueno, chicos, chicas Hoy os traemos carrera de... Monsters No sé cómo llamarlo... Sí, monsters Porque es Rayo McQueen Pero si os dais cuenta Uno está rojo Y otro está negro Vale, no, no No es que sea negro Es que está calcinao Que le da mucho el sol, joder Sí, sí, bueno... Es que no nos podemos ni montar, básicamente Vale, entonces Yo, Debron, como buen ciudadano Me monto en el tuyo Y te lo quito, vale Otra reviendo y empezamos de cero los dos ¡Qué bestia, tío! Vale, vale Empezamos Carrerita, chavales Que no les hemos explicado Carrerita de Monster Truck De... De... De bueno, de... De Rayo McQueen ¡Rayo McQueen! Bueno, ya sabéis arriba La... 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 El trapecio que hay ahí arriba Bueno, sí... Tenemos que subir todo eso Y vosotros diréis... ¡Estáis locos! Sí, joder, estamos un poco locos ¡Eh, la camola! Sí Mira qué sexy, mira cómo me miento de rodas ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Vale, pues cuando quieras, compañero Venga ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! Maldita sea Pero... ¿Por qué ha explotado eso? ¡Hasta luego, compañero! ¡Jajaja! 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 Vale, el cerdo ¡Para! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uy! 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 ¿Dónde me quedo? No puedo salir, no puedo salir, eh No puedo salir, no puedo salir Sí que puedo salir, sí que puedo salir Lo hago todo magnesio Pero no me tire c4 Yo no he sido No ¡Jajaja! ¡Pero míralo! ¡No! 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 ¿Qué nombre? Si yo muero, tú mueres conmigo Así eres mi perrilla Si yo muero, tú mueres conmigo Si... Si veo que subes mucho, pues... ¡Ay! 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 ¡Tu privada de cuenca, hijo! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Corre! 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 ¡Que viene! ¡No! ¡No! ¡Ah! Jajaja Sabía lo que había Sabías que ibas a morir Cabro Vale, 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 compañero Vale, paciencia Te espero aquí, te espero aquí Paciencia, ¿vale? Con paciencia Vale... Con paciencia Mira, vamos a hacer la... Te propongo una cosa ¿Qué? Vamos a hacer la primera carrera Lo mejor que podamos O sea, sin... Sin matarnos La primera vuelta, perdón Vale, yo me he caído Y no sé, o sea... ¡Te has caído! O sea, ha sido muy extraño Le he dado a la F una vez sin querer Tú sabes que caerse aquí es delito, ¿no? Sí, es delito Está penado con la muerte Ahora explotó Pues sí, ahora explotó Ahora explotó Ahora explotó Ahora explotó Ahora explotó Escúchame, ahí le has dado Está penado con muerte Lo saben Me va a matar, me va a matar ¡Ah! Vale, compañero Es fácil, es fácil, eh Te digo que... Que es fácil Y sobre todo con Rayo McQueen, tío Es que... El mío es Rayo McQueen El tuyo es Rayo McQueen 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde va? El mío es Rayo, ma... ¡Pita vos, pita, chaval! McQueen ¿Pero dónde estás? Ah, estás encima Estás encima de mí Vale, vale, vale Nada, nada, si no tiene mucha complicación Yo pensé que hay copa tinta Sí, eso, eh Ahora cometió un fallo Y estás jodido, eh Pues sí Acabo de ver caer algo Y pensaba que era una mina Y yo ya verás No, no Ay Son pelusillas Pelusillas, el culo Ah, mira, he cogido el punto ya, eh Casi Vale, y si no fuese porque me explotaron, también Ah, no, 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 es sencillo, es sencillo Pero seguramente que esto empeora Porque no me río yo de la gente de las carreras Son sencillas al principio Sí, no, 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 oh, oh Aparte que son dos vueltas Sí Venga, Bayron, te espero aquí en la frutería, tú A ver... En serio, ven Estoy de camino Venga, frutería Estoy de camino Ya Traerme unos melones ¡Melones! ¡Zanahor... Zanahoria No es zanahoria ¡Plátano! ¡Sandía! ¡Frambuesa! Pero nada, va Del tirón, del tirón Me la juego Me motivo, me motivo No puedo andar, hijo Vamos para el colón Del tirón, del tirón ¡Vamos! 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 ¡No te veo, no te veo! ¡Vamos! 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 No te veo, estoy sin ruedas Ahora con ruedas Madre mía, hijo ¡Uy! 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 ¿Pero dónde has caído? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira cómo se ha quedado! Una personada mortal, tío ¡Hala! ¡Hasta luego! ¿Cómo que hasta luego? ¿Bringao? ¡Corre! ¡Y no te explotó mi mina! Oye, oye Se me ha quedado... Eh, se me ha quedado bugado esto ¡Uy! ¿El qué? ¿El qué? Nada, nada, ya está ¡Tira! Es que mis hostias son santas, tío ¡Uy! Te curan todo ¡Agros! Vale, 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 vale ¡Girar gira como un muerto! Pero mola mucho como se conduce el tema del clavallito y eso O sea, luego... ¡Bom, bom, bom! ¡Hostias! 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 ¡Bairo! ¡Pringao! ¡Que te fui! ¡Ach! ¡Eh! ¿Qué? ¡Ojo! 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 ¿Qué? ¿Eh? ¡Ah, vale! ¡Cogete de monete, eh! ¡Eh! ¡Woohoo! ¡Vale, vale! Eh... Yo creo que ya... Sí, ya volvemos a... A casa A casa Me cago en la puta Me cago... ¡Hostias! ¡Ay! 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 ¡Mira con ruedas tú! ¡Hombre! ¡Va, va, va! ¡Mira, mira! Oye, ¿te quieres también trazarla? Pero vamos a ver, chaval ¿Pero tú quién te crees? ¿Rayo McQueen? Sí Bueno, todo por culo Chiste fácil, humor Oye Oíste Braster ¿Qué? Es que te he mostrado Oh puta Es que... Vamos, vamos, vamos Estamos los dos jodidos, tío Capullo No De arriba Me paso, me paso, me paso A pagar fantas... No, a tomar fantas A tomar fantas Y diviértete Bueno, vamos, llevamos nueve minutos de carrera, ¿eh? Sí, sí A ver, entre la pausa y la izquierda y tal Va bien, va bien Entre lo que hemos presentado y tal Vamos bien, vamos bien, chicos A ver Y... Y... Pero Mira, escúchame Voy a dejar el coche aquí Y si me caes encima y sube Eres el puto amo Vale Vamos allá Echalo un poco más para adelante Porque estás demasiado... Ahí ¿Qué diría que hay? Vale ¿Me vas a dar trazadas por detrás? ¡Hijo de puta! A ver A ver Aunque hay que calcularlo bien A ver, a ver Que... Mira, mira, mira Te vas a caer para atrás Y me voy a reír mucho Mira los ojos del rayo, tío Es que... Es muy curioso A ver, dale, dale, dale ¡Dale, dale! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Casi! ¡A Manolo! ¡Uy! 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 ¡Ojete! Espérate, espérate Que subo Te dejo a ti todo eso Espacio Vale, perfecto Casi, ¿eh? Casi sube Pero... Pero no ¡No, no, no, no! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Uy! ¡Uy! Te mato si me tiras Si te tiro, tío Bueno, en verdad Me hubiera gustado tirarte Pero... Pero sufro por ti y todo, tío ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Vale, vale, vale Aquí... Aquí iba a sufrir yo, ¿eh? Me temes, me temes Pero si temes A la muerte Me temes a la muerte Vale, vale, perfecto ¡Vira, mira, mira, mira! ¡Ay, ay! Vale Ojo... Ojo con caerte ahora, ¿eh? Que estamos aquí arriba Ya, sería una putada Que alguien te hagas un misilazo Me voy, me voy ¡Ya lo he pillado, ya lo he pillado, cabrón! ¡Uh! ¡Vaya manera más épica de subir el escalón! ¡Oh! ¡Frutería, señora! ¡La frutería! A ver, espérate Ahora voy a hacer las cosas bien Para que no me atropelle el cabrón este Porque si no ¡La frutería! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oye, el aire! ¡Qué perro! ¡Oye, el aire que te he pillado, loco! ¡Qué perro! ¡Oye! ¿Lo han visto, no? ¡Sí! ¡Ostras! ¡Que viene! ¡Pero qué haces cargándote la frutería! ¡Para que lo...! ¡Que te reviento! ¡Que te reviento el pecho! ¡Toma! ¡Toma! ¡Yo muero, pero tú también! ¡Con la pistola! ¡Corre, corre! ¡Con la pistola de un tiro! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡La de un tiro no! ¡Que yo llevo mando y tú llegas! ¡No! ¡No! ¡Que no! ¡Ay, que me he bajado! ¡Jajaja! ¡Hace voy! ¡Dios! ¿Que te has bajado? ¡No, es cosa tuya! ¿Qué le pasa? ¿Eso no explota? ¡Joder, que no! ¡Míralo echando fuego que está! ¡Adiós, el civil! ¡Hasta el... ¡Uy! ¡What! ¡Talo! ¡Lo malo! ¡Es lo malo del...! ¡Talo! ¡Es lo malo del...! ¡Ay! ¡Como! ¿Quién te va a dar tras transporte? ¡Tras! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Madre mía, tú los civiles! ¡Oh, chum! ¡Madre mía, cómo los aplastamos, chaval! ¡Aplasta, aplasta! ¡Parece mantequilla! ¡Te propongo...! ¡No, no, no! ¡Para, para, 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 para! ¿Qué? ¡Pero no me explotes, cabrón! ¡Es que tengo una cosa! ¡La ganada de la mano! ¿Qué? Mira, vamos a saltar junticos, ¿vale? ¡Ay, qué cariño! Tú delante, yo detrás. Que a mí no me gusta comer dentro de detrás. ¡Ja, ja, ja! Vale, lo voy delante. ¡Pero no me seas, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, el trenecito! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame que te ponga una, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Se la ha explotado! ¡Hasta luego! ¡Qué cierda! ¡Míralo! Lo malo de esta mierda de coche es que no te veo la cabeza y no te puedo disparar. ¡Eso es verdad! ¡Bueno, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Quería tirarte! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué puto! ¡Cuidado! ¡Uy! ¿Escuchó minas o es cosa mierda? Sí. Sí, tengo un sexto sentido yo para esas cosas. Ahí hay otra. ¡Ven, ven! ¡Que te las voy a dar todas juntas! ¡Ven, ven! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hostia! ¡Pero, pues como me da aquí! ¡Tío! ¡Putee! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, ja, ja! Me he mandado, ¿oíste? ¡Venga, ven, ven! ¡Está parpadeando! ¡Está parpadeando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, pues la segunda casi, eh! ¡La segunda casi! Muy guapa, muy guapa la carrera, eh! ¡Ay, qué bueno! Hace falta más monsters. Nuestra vida. Me ha molado mucho, eh, lo de… ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Carrera del rayo mal! ¡Mira, mira! ¡Míralo! ¡Míralo detrás, tío! ¡Ja, ja! ¡Cómo molesta, tío! La textura es una mierda, pero me la he movido aún. ¡Ja, ja, sí! La verdad es que sí. ¡Ey! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Vuelta rápida! ¡No! Esta vez no. Pero no. Pero no. No. Bueno, chavalitos, pues esperamos que os haya gustado. Ya sabéis que tenéis los canales en la descripción. ¡Like si es así! ¡Y nos vemos! En el próximo vídeo. En el próximo vídeo. En el que voy a ganarle al parguel a este. ¡No te lo crees ni tú! Finalmente. No, no. ¡Talo! Que te peten. ¡Chao!